Se baila bomba, en la sienta caridad, se baila bomba de verdad En la sienta caridad se baila bomba, en la sienta caridad se baila bomba de verdad Hay los trabajos por la tarde cuando juega el rabo De seguida forman la bomba en la sienta caridad En la sienta caridad se baila bomba, en la sienta caridad se baila bomba de verdad No va a ser un gran bombero que le gusta repicar, le gustaba acumulario que le gusta repicar En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad Le preguntaba yustacio que no podía muerto, y llegaban a la dieta a la cierta caridad En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad La cosa se puso buena, pues llegaba a Magulia, este bailador tan bueno que bailaba muy justo En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad La cierta se fue la bomba, cuando ya quería bailar, y la fuerza acaba en la negrita caridad En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad No va a ser como el bombero que quería repicar, no le fue la energía, si ese sí quiere En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad En la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba, en la cierta caridad se fue la bomba de verdad En la Hacienda Carina se va la bomba de verdad. En la Hacienda Carina se va la bomba de verdad. En la Hacienda Carina se va la bomba de verdad. En la Hacienda Carina se va la bomba.